Bienvenidos a los Ingrités Dame tu cosita Dame las piedritas Vámonos para toda la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela paquita, déjame llevar A mí me gusta como tú lo peneas Mávete ese papá, mi hijita Bienvenido hasta la queita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita